Sí, hay una denuncia donde Falco en primer lugar era de 700.000 bolivianos contra un cajero de derechos reales, pero de la ciudad de Montero. Ahorita, según los datos verbales que me han pasado, no serían 700.000, serían 100.000 bolivianos porque hay algunas boletas de devolución de dinero. Y ese funcionario no está asistiendo desde la semana pasada a derechos reales. ¿Esto qué significa? ¿Que hay un proceso penal contra este funcionario? Sí, se ha integrado un proceso penal contra el funcionario y me imagino que él se va a defender, pero ya no está asistiendo a las oficinas. ¿Este dinero faltante estaría en la cuenta de este funcionario? No podría decirle eso. Lo que le puedo decir es que ese funcionario, por ejemplo, es personalísimo lo que ha hecho. Ha sido en su misma computadora, incluso evadiendo todos los cierres de balance que había en diario, porque a diario van y le hacen un cierre de balance, entrega la plata al banco porque va a un banco a recibir el dinero y vuelve. Es decir, recibía el dinero pero borraba del sistema. Parece que hacía algún tipo de artificio y no llegaba a declarar todo el dinero. ¡Gracias!